Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué quieres un reproductor de música diferente, sencillo, liviano, colorido, funcional y bueno, muy muy divertido? Pues bueno, pues entonces estás en el lugar indicado, ya que te voy a recomendar, te voy a enseñar a instalar y todo lo que nos ofrece el reproductor de música integrado en los dispositivos Oppo que ya podemos descargar para cualquier tipo de dispositivo Android Bueno, pues tal y como les he comentado en la anterioridad del vídeo, lo primero que voy a hacer es conectarme con mi Huawei Mate XS2 el pegable de Huawei, vámonos para allá y ahí tenemos mi pantalla de inicio y bueno, lo primero que os voy a decir es que la aplicación no deberíamos tener problema para encontrarla en el Play Store de Google o en Aurora Store pero si en tu terminal no estuviese disponible en el Play Store o Aurora Store como por ejemplo lo tengo yo, ahí veis, me voy a Aurora Store y aquí tengo Music del desarrollador I'll Change Music de Oppo ¿Vale? Una aplicación que pesa 147 megas algo pesadita, sí que es la verdad y tiene más de 100.000 descargas ¿Vale? Esta aplicación, como os digo, la tenéis en Play Store o Aurora Store pero si pusiera que tu terminal no es compatible si tienes más de una versión de Android más de 5.1 y aún así te pusiera que tu terminal no está disponible para descargas o sea, no es compatible pues te puedes ir a Firefox y irte a APK Mirror y descargarte el APK de Oppo Music la última versión te dejaré el enlace en la descripción del vídeo ¿Vale? Tanto para la versión del Play Store como para la versión de APK Mirror directamente el APK ¿Vale? Aquí sería irte directamente aquí donde pone Download APK Bundle le darías la descargaríamos a nuestro dispositivo y bueno, una vez desde allí ya la podríamos instalar yendo a la carpeta descargas con cualquier explorador de archivos también la podemos instalar lógicamente desde el Play Store ya que viene a ser el mismo paquete ya que APK Mirror lo que contiene APK Mirror son las aplicaciones oficiales ¿Vale? Venga, me voy a la pantalla principal me voy al explorador de archivos y yo en este caso la voy a instalar vía APK entonces me voy a la carpeta descargas bajo un poquito y aquí tengo Open Music ¿Vale? Le damos y ahora debería salir para elegir con qué ahí estamos debería salir el autoinstalador de Android y bueno, le damos a instalar ¿Vale? Si no te saliera a ti cuando le das has descargado APK y no te saliera el autoinstalador de paquetes de Android ¿Vale? Te tendrías que ir al Play Store o Aurora Store o a la tienda que estés usando para descargar la aplicación oficial de APK Mirror y no tienes que hacer nada más que instalarla ya está una vez la hayas instalado te vuelves a ir al archivo le das y ya se te abrirá para instalarlo directamente ¿Vale? Bueno, una vez instalado lógicamente vamos a abrir la aplicación y vamos a lo que nos interesa notas de usuario le vamos a aceptar y continuar y ahí tenemos el reproductor de música le damos aquí a consentir anuncios basados en nuestros intereses más que nada aunque a mí no me han molestado nada ¿Vale? Bueno, yo soy usuario de AdWare así que pocas aplicaciones me molestan aquí veis esta es la interfaz con la que vais a contar pero bueno pero esto está vacío lógicamente este reproductor de música es para escuchar música que tienes en tu propio dispositivo la gente que no quiere escuchar ni Spotify ni música vía nube pues bueno pues tiene este reproductor de música que la verdad no te va a hacer consumir datos y puedes escuchar la música que tú quieras porque es la música que llevas en tu dispositivo como veis en la parte de arriba contamos con tres pestañas a modo de cuadritos coloridos uno rojo, uno naranja y uno verde donde pone favoritos listas de reproducción y recientes ¿Vale? lo primero de nada es darle al medio ¿Vale? donde pone escanear archivos de audio le vamos a escanear le damos permiso para que acceda a la memoria interna de nuestro dispositivo le damos permitir y veis como rápidamente vas a hacer un escaneo de todo lo que tengamos en nuestro Android y va a encontrar todas las canciones ¿Vale? ahí veis que me pone escaneo completado se han encontrado 1525 archivos de audio ojito le damos a ver los resultados y ahora automáticamente se van a ir actualizando ¿Vale? se van a ir como tal y como lo vayas usando se van a ir todavía rellenando bueno una vez tienes esto veis que tenemos unas pestañitas justo debajo debajo de esos cuadrados donde podemos ver canciones artistas podemos filtrar por artistas podemos filtrar por álbum o por carpeta ¿Vale? volvemos a canciones artista álbum ahí está y veis que salen las imágenes de los álbumes ¿Con qué más cuenta? ¿Vale? aquí abajo sería el reproductor de música ¿Vale? no hay canciones para reproducir voy a poner cualquiera para que se vea por ejemplo voy a poner no sé espérate ¿Veis que está cargando todavía la lista de todas las canciones? voy a poner por ejemplo vamos a dejar que cargue un poco más y voy a poner por ejemplo mira esta de acá ¿Vale? ahora habría entrado en el álbum y ahora elegiría la canción ¿Vale? ahora automáticamente permitir que realice llamada sí ¿Vale? esto es para parar la llamada o sea parar la llamada parar la música cuando recibes una llamada y bueno esta sería la interfaz de música de Oppo aquí veis el propio reproductor donde es un reproductor al uso ¿Vale? aquí no hay grandes cambios tenemos aquí el botón para repetir una vez o aleatorio ¿Vale? ahí veis repetir esta reproducción repetir una vez o aleatorio y si clicamos en la parte derecha pues entramos en la lista de todas las canciones puedes añadir la favorita dándole al corazón y clicando en los tres puntitos tenemos acceso al temporizador de apagado una cosa esencial para mí en un reproductor de música es que tenga este temporizador de apagado porque yo normalmente cuando me voy a la cama o a echarme la siesta o a dormir por la noche me suelo poner la música para relajarme y suelo poner este temporizador así que tiene que tenerlo sí o sí para que yo lo recomiende bueno pues aquí lo podemos poner desde un minuto hasta 90 minutos tiempo máximo para la parada de la música ¿Vale? le damos a confirmar vamos de nuevo a los tres puntitos de la parte superior derecha y nos encontramos con un ecualizador que simplemente activándolo pues podemos ponerlo de manera manual potenciar los bajos tenéis que tener en cuenta que cuando le dais aquí a potenciar bajos va a sonar más boom 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 ¿Vale? ¿Pero qué va a pasar? que va a bajar el volumen máximo del terminal así que yo esto no lo tocaría no es necesario si tienes las canciones a una calidad que esté que esté bien ¿Vale? una calidad de 320 kilovas por segundo yo no tocaría estos ajustes y tampoco habilitaría el ecualizador aunque lo tienes aquí con ya previsualizaciones o sea ya presintonías digamos para ponerlo en modo clásica dance, piano o sea plano folk heavy metal hip hop jazz pop o rock ¿Vale? yo lo dejaría normal y esto lo deshabilitaría no lo utilizaría ya que suele bajar el volumen y bastante ¿Qué más? tenemos aquí para añadir la lista de reproducción crear una nueva lista de reproducción donde le vas a poder poner el título y ir añadiendo canciones información de la canción ahí lo veis canción rock and roll star artista loquillo y los trojoditas álbum una por ellos que son pocos y cobardes que es un directo duración 5 minutos 23 tamaño del archivo 5,2 megas portada de la canción personalizada si le damos aquí pues vamos a poder irnos a nuestra galería para cambiar la portada o sea que si tenéis canciones sin portadas pues simplemente os vais a google y hacéis una búsqueda de ese disco y le ponéis la portada del disco directamente aquí ¿Vale? la ruta donde está el archivo y especificar manualmente el archivo de la letra si tenéis descargado un archivo LRC para la letra de las canciones si le dais aquí buscáis el archivo y os lo va a reproducir de manera automática ¿Vale? como os digo la letra no suele salir ¿Vale? no es algo que vaya online es totalmente offline la aplicación y bueno la verdad es que está muy pero que muy bien si le damos a esta parte izquierda de la pantalla superior que hay la flechita ¿Vale? pues vuelves a salir al reproductor y vuelves a salir aquí a la lista principal ¿Con qué más contamos? ya os he explicado todo canción artista álbum carpeta podemos filtrar por una búsqueda para buscar la canción que queremos ¿Vale? ¿Qué más? podemos darle acá para escanear de nuevo archivos de audio si es que hemos subido nuevos archivos y no los detecta y podemos podemos clicar aquí para iniciar sesión con tu cuenta de Google ¿Vale? simplemente le das a iniciar sesión y vamos a poder iniciar sesión con nuestra cuenta de Google es más voy a iniciar sesión espérate que cambio la pantalla un momento le doy a iniciar sesión iniciar sesión con una cuenta de Google ahí pongo mi cuenta y ahora vuelvo a poner la imagen ya estoy logueado con mi cuenta ahí está Francisco Ruiz y veis que está mi foto o sea que me he logueado correctamente con mi cuenta de Google ¿Vale? diréis pero bueno si tienes un terminal Huawei ¿Cómo estás logueado con tu cuenta de Google? recordad que ya ha llegado Micro G para Huawei y podemos tener los servicios de Google para instalar la mayoría de aplicaciones que antes no podíamos instalar y loguearnos con Google podemos instalar Google Chrome podemos instalar Kim podemos instalar Google Maps Opinion Rewards podemos instalar un montón de aplicaciones que antes no podíamos ahora ya podemos así que recordad que bueno os dejaré un vídeo al final de las recomendaciones por si tenéis un terminal Huawei que podáis tener los servicios de Google eso sí tenéis que tener en MIUI 14.2 o superior ¿Vale? bueno dentro de los ajustes vamos a clicar y tenemos el temporizador ahí lo veis que para ponerlo de nuevo desde ahí tenemos acceso desde el propio reproductor y también desde los ajustes tenemos el ecualizador lo mismo tenemos el idioma de la aplicación donde por defecto te va a coger el idioma del sistema ¿vale? y te va a poner la región actual ¿qué más? tenemos filtro de importación de archivos del dispositivo por si quieres filtrar las pistas ¿vale? aquí le das y por ejemplo marcamos que las pistas de menos de 60 segundos que suelen ser tonos de notificación tonos de llamada que no las que no las pille o grabaciones ¿vale? y omitir pistas menores de 100 kilobytes todo esto va bien para evitar que como estás escuchando música en manera aleatoria te salten tonos de llamada que hay guardados en nuestro dispositivo o te salgan tipo tonos de notificación tonos de llamada o grabaciones que hayamos hecho ya que las suele filtrar si en vez de 100 megas puedes ponerle más puedes ponerle un mega por ejemplo ¿vale? escanea la carpeta especificada es para que solo escanee una carpeta le das y escaneará la carpeta que tú quieras y selecciona las carpetas que no se necesitan escanear aquí habría un filtro donde le diríamos estas carpetas no las quiero ¿vale? ya veis que es muy sencillo y muchos me preguntaréis ostras pero veo un fallo en el reproductor no tiene modo nocturno no tiene modo oscuro no tiene modo negro sí señor sí que tiene modo negro lo que no lo tiene implementados los ajustes simplemente te vas a tu Android y nos vamos acá y le activamos el modo oscuro ¿vale? y cuando vamos veis que es un negro puro negro que va a ir de muerte para las pantallas AMOLED Super AMOLED QLED cualquier tecnología de pantalla AMOLED esto va a gastar muy poquita batería y la verdad es que está muy pero que muy bien veis como la interfaz cambia totalmente se pone muy oscura y queda muy pero que muy bien aquí vamos a ver la lista de reproducción reciente ¿vale? aquí veremos la lista de reproducciones que tengamos y aquí la lista de favoritos si añadimos una canción a favoritos por ejemplo esta pues lógicamente si me voy hacia atrás y me voy aquí a favoritos ahí está la canción la canción en favorito ¿vale? luego tenemos el widget también como veis aquí en la pantalla en el telón de notificaciones y bueno yo creo que esto ya es todo por hoy vamos a ponerlo en el modo claro para que se vea mejor en el vídeo y bueno pues aquí veis el reproductor de música de los terminales Oppo que la verdad está muy pero que muy chulo y es un es un es un reproductor de música que yo os recomendaría encarecidamente ya que tiene muchas cosas es muy completo y bueno le da un toque distinto a tu Android un toque distinto a los demás reproductores de música que existen por ahí algo nuevo algo minimalista algo novedoso que la verdad a mí me está gustando muchísimo ¿vale? y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado recuerda que si te ha gustado lo mejor que puedes hacer es dejar tu comentario y acordate de clicar aquí arriba a la bolita que aparece para dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y recuerda también activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subimos vídeos tan chulos como este nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!